Este es un reporte para Prensa Unidad, ahora nos conseguimos desde El Rosal, haciendo este contacto para poder compartir que el plantón, luego de dos horas, continúa. Exactamente en El Rosal vemos como también todos los trabajadores y vecinos también se han acudido a este llamado de la unidad y de los estudiantes realizado para el día de hoy. Vemos como al fondo también hay esos trabajadores trancando las vías, aquí en esta cuadra también vemos como otros de igual forma también trancan las vías de comunicación con algunas imágenes. Inclusive observamos imágenes religiosas pidiendo también por la paz, bien y un muerto más también las personas que se concentran. La mayoría que también se encuentran en este sitio, son personas de las zonas residenciales que se encuentran por acá cerca de Rosal y muchos trabajadores que se han incorporado el día de hoy a este llamado realizado tanto por los estudiantes como por la mesa de la unidad democrática. Y observamos inclusive como también están haciendo como especie de plantón, también hemos visto como la unidad democrática ha convocado a algunos plantones y las personas se mantienen también con sus protestas, sus consignas en cada uno de los puntos o cuadras. Inclusive acá en el municipio de Chacao estamos observando que la protesta ha continuado inclusive prácticamente en cada una de las cuadras. Como podemos indicar, luego de dos horas de protesta continúa las calles de Caracas con esta tranca nacional. Como indicamos, en cada uno de los municipios se observa esta misma tranca a nivel nacional y el municipio de Chacao observamos también como los trabajadores se han incorporado a este llamado. Es parte de lo que podemos compartir para Prensa.